Dos hombres resultaron gravemente heridos luego de que el trailer en el que viajaban se volcó. El accidente ocurrió en la punta norte de la nueva carretera en San Carlos, dos kilómetros al sur de la rotonda en el distrito de Florencia. El camión era conducido por un sujeto de apellidos Cordero Jiménez de 50 años, quien transportaba 500 quintales de concentrado para animales. Según se supo, este dijo a las autoridades que se quedó sin frenos y que la caja de cambios no le respondió. Al lugar despachamos un total de seis vehículos de la Cruz Roja, entre ellos cuatro ambulancias, dos vehículos operativos y administrativos, 11 cruzrogistas. A la llegada de la escena es una escena muy compleja. Hay dos pacientes involucrados, la cual uno estaba liberado y se hace el traslado inmediato al centro médico, una condición crítica. El segundo paciente pues estuvo muy complejo el rescate, ¿verdad? Por medio del cuerpo de bomberos y la Cruz Roja costarricense, donde se tardó dos horas aproximadamente para poder lograr extraer el paciente. El hombre que lo acompañaba de unos 35 años quedó prensado dentro de la cabina del tráiler.